Este viernes 10 de mayo se tramitó en el Polideportivo de San Isidro del General la fase interregional de tenis de mesa de Juegos Estudiantiles 2024. Equipos masculinos, el campeón fue Colegio La Asunción por equipos femenino BMS, en individual masculino Esteban Murillo del Liceo Fernando Bolio y en individual femenino Amanda Padilla del Liceo Unesco. Estos jóvenes clasificaron a la fase nacional de tenis de mesa.